Porque no vamos a dejar pasar por alto la importancia de este tema en lo que es el destino de una comunidad, acá en este programa en Al Filo de las Ideas. Pero ahora les voy a presentar un tema que creo que también está ligado a lo que es la calidad de vida y que me interesaría que ustedes escuchen. Es una enfermedad que ya seguramente la habrán leído en revistas porque la padeció Sinatra, el expresidente Reagan, y mucha gente tiene una serie de fantasías totalmente equivocadas al respecto. En dos minutos les vamos a explicar a ustedes con el doctor Anderson qué es la enfermedad de Alzheimer. ¿Bien? Ustedes saben que ciertas enfermedades a veces se ponen de moda, tristemente de moda. Se convierten a veces casi en fantasmas como persecutorios. La gente les empieza a tener miedo. ¿Puedo tenerlo? ¿No puedo tenerlo? Hoy en día, en función de que algunas personalidades célebres lo han padecido, lo padecen como el expresidente Ronald Reagan o Frank Sinatra, esta enfermedad es la enfermedad de Alzheimer, la demencia. Yo le he pedido al doctor Alejandro Anderson, que es un excelente neurólogo argentino, que venga acá y que charlando juntos, Alejandro, nos expliques en pocas palabras qué es primero, qué es el Alzheimer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es cierto, para sacar el miedo nada mejor que conocer, ¿verdad? Es tal cual. Y el Alzheimer es el principal tipo de demencia. La demencia es el pobre que fue rico intelectualmente. Es la persona que se deterioró. Y si pensamos en 100 pacientes con demencia, de esos 100, por lo menos 80 son dementes por culpa de la enfermedad de Alzheimer. ¿Esta es la estadística de hoy en día? ¿80% es Alzheimer? Por lo menos el 80% corresponde a la enfermedad de Alzheimer. Así que prácticamente demencia y Alzheimer se transforman en una especie de sinónimo, digamos, en la cuestión estadística. Ahora, ¿qué provoca una demencia? Una demencia provoca, primero, trastornos de la memoria, que en un principio son distracciones, pero poco a poco se van haciendo tan importantes que los pacientes ya no solamente no incorporan cosas nuevas, no recuerdan la película que vieron ayer o que comieron o que desayunaron ese día, sino que tampoco empiezan a recordar las cosas viejas. Y como todo se aprende, porque hasta caminar aprendemos, o a jugar al tenis aprendemos, también eso se olvida. O sea, no solamente los datos concretos, intelectuales puros, informativos, sino las cuestiones aprendidas, como caminar, como hacer un deporte, o como realizar una determinada praxia habitual. Entonces las personas también cambian su manera de ver, de ser, de sentir, su personalidad en general. Por eso es que cambia la gente cuando tiene la enfermedad de Alzheimer. Y muchos se ponen agresivos o toman una personalidad diferente. Es muy importante esto. Es decir, no solamente está alterada la memoria de fijación o de vocación, sino que es todo un cuadro, un síndrome, se llama un conjunto de síntomas y signos. Por eso, no se asusten. No es porque si usted se olvidó qué película vio ayer, ya corre el riesgo de tener un Alzheimer. Es una enfermedad, esta es una entidad mucho más compleja y que responde además a una razón orgánica que Alejandro nos va enseguida a explicar. ¿Cuál es la causa orgánica? Algo que quería decir para que quede la idea y para que la gente no se asuste. No solamente está el Alzheimer como motivo, o la demencia como motivo de pérdida de la memoria. Está el olvido benigno, que es algo mucho más sencillo y que tiene mucha gente que nos consulta. Y eso hay que realmente diferenciar el olvido benigno del olvido patológico. Lo que hace el Alzheimer, la causa del Alzheimer es bien bioquímica. Es decir, no se pierde la memoria porque uno está preocupado o porque uno está cansado. Se pierde la memoria porque se mueren las neuronas, se mueren los circuitos que tienen archivadas nuestros datos y nuestras vivencias. En el caso de las demencias orgánicas. En el caso de las demencias. Y lo que ocurre es un problema metabólico medio complejo, pero la idea es que hay una proteína que se llama APP, muy útil habitualmente para el enganche entre las neuronas, pero esa proteína se empieza a procesar mal, se deposita, se forman placas, las placas van dañando las neuronas, las neuronas se van muriendo y el Alzheimer entonces es que se va generando con el curso de los años. Las predisposiciones o por qué esto ocurre. Porque hay gente de 90 que está fantástica y porque hay gente de 60 que está con grandes problemas y porque los genéticos juegan mucho y de eso vamos a saber más cuando se termine de codificar todo el genoma humano. ¿Hay tratamiento, Alejandro? Bueno, momentáneamente lo que podemos decir es lo siguiente. Hay una especie de 50% de predisposición, pero hay una especie de 50% donde podemos manejar bastante las cosas con todas esas normas aburridas que muchas veces aconsejamos los médicos. Haga deporte, no fume, ojo al estrés, cuide la parte cardiovascular, tenga en cuenta los antioxidantes, buena nutrición y además, por supuesto, una nueva serie de medicamentos que han aparecido que estimulan al principal neurotransmisor, que es una sustancia química que conecta las neuronas entre sí, en este caso la acetilcolina, el principal neurotransmisor de la memoria. Hay sustancias químicas hoy en día como el ribastigmine, como el donepecilo, que son fármacos que estimulan su funcionamiento y por lo menos por uno o dos años mejoramos mucho la performance de los pacientes con Alzheimer. Doctor Alejandro Anderson, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Espero que haya podido ser útil y vamos a un corte.